¿Qué es eso? ¿Qué suena atrás boludo? Nada de ver Ese negro chupanaranja, boludo ¿Cómo te vas a dar a guiar así, chavul? No puedo jugar así todo cruzado el audio, boludo No sé dónde vienen las balas, me asustó todo el pido Chupanme las chupetas Oh, puto Vale, vale Todo el audio atrás, tengo la puta madre No se da vuelta al pedo encima AHHHHH